Gracias a todos ustedes y paso a relatar siquiera brevemente los aspectos fundamentales del contenido del Consejo de Gobierno y de los acuerdos que se han tomado. Tienen ustedes la documentación y, por tanto, comentaré los principales acuerdos del mismo. En primer lugar, ha habido un bloque que tiene como objetivo esencial la inserción de las personas con discapacidad y los avances asistenciales para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. Por tanto, un bloque muy claro en este Consejo de Gobierno de apoyo a las personas con discapacidad y a las personas que tienen algún tipo de dependencia, con una inversión global de 5,7 millones de euros. Por un lado, cuatro millones de euros que se dirigen a la Federación de Salud Mental de Castilla y León y a la Federación de Plena Inclusión para fomentar la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Se van a desarrollar actuaciones en los próximos tres años que van a beneficiar un total de 3.000 personas. FEAFES Castilla y León, que es la Asociación de Salud Mental, va a recibir 2,3 millones de euros y Plena Inclusión va a recibir 1,9 millones de euros. Se trata de programas específicos de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad, que formarán parte de un proyecto más amplio sobre itinerarios integrados de inclusión dirigidos a este colectivo. Y, por tanto, algo muy importante, que es que las personas con problemas de salud mental, las personas con discapacidad, las personas con algún tipo de dependencia tengan acceso a un puesto de trabajo, sigan un itinerario de inserción laboral y, de esta forma, también sirva como elemento de inserción social y de plena integración en el conjunto de la sociedad. Merece la pena esta inversión. Son cuatro millones de euros, pero es verdad que el objetivo es muy importante, porque en el momento en que Castilla y León tiene una tasa de paro 2,5 puntos inferior a la medida nacional, somos muy conscientes de que hay todavía algunas personas, algunos colectivos que están en desempleo y algunos colectivos que tienen especiales dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Y, muy particularmente, las tasas de desempleo entre las personas con discapacidad, entre las personas con algún tipo de dependencia y que son activas y entre las personas con algún problema de salud mental, pues es mayor que en la media de la población. Y tenemos que insistir con medidas específicas de apoyo a este tipo de colectivos. Son cuatro millones de euros para las dos asociaciones que más les representan. 1,3 es lo que se va a invertir en un sistema inteligente que va a ayudar a acostarse y a levantarse de la cama a las personas con movilidad reducida. En concreto, 1.323.000 euros para adquirir 400 unidades de una herramienta tecnológica capaz de colocar y recoger las piernas del usuario y conectarse al sistema de teleasistencia avanzada de Castilla y León. Estamos hablando de lo que hemos denominado en los términos de la Unión Europea la compra innovadora y, por tanto, facilitar a través de los instrumentos de la contratación pública el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos procesos tecnológicos, en este caso la compra innovadora. Este caso concreto de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales y de la Consejería de Familia tiene una financiación de la Unión Europea y hemos presentado en anteriores consejos de Gobierno algún elemento, algún instrumento también muy innovador en este ámbito, como es el caso de los andadores y de los inodoros, de los cuales ustedes también como medios de comunicación se han hecho eco y, en este caso, lo que se plantea es un nuevo sistema inteligente que ayuda a acostarse y levantarse a las personas con movilidad reducida. Este momento de acostarse y levantarse de la cama es uno de los momentos más críticos para una persona con movilidad reducida porque puede sufrir accidentes, puede sufrir algún tipo de problema que pueda agravar su situación. La compra y el desarrollo de estos aparatos, estos instrumentos, va a permitir dentro de este ámbito de compra pública de innovación organizar soluciones sociosanitarias innovadoras para el envejecimiento activo y la vida independiente, de tal forma que este sistema va a permitir obtener un prototipo que pueda ser probado sobre el terreno y, como les digo, pueda ser financiado por la Unión Europea. El sistema se instala en la cama y tiene como objetivo apoyar estas acciones de levantar y acostar al usuario. Está orientado fundamentalmente a personas mayores o con baja movilidad en el tronco superior y se ajusta a cualquier tamaño de cama y a diferentes alturas corporales y puede ser manejado por personas con limitada fuerza motora. Precisamente, su sencilla instalación va a permitir que no sea un obstáculo para realizar las labores cotidianas en el dormitorio y, por otro, también pueda ser controlado por el usuario en todo momento para evitar accidentes, puesto que se trata de un sistema monitorizado. Es capaz de colocar las piernas en el centro de la cama de una manera casi automática y, además, ayuda a recogerlas a la hora de preparar la acción de levantado. Y es compatible con los sistemas de gestión y detección a distancia, como pueda ser la teleasistencia. Por tanto, son sistemas innovadoras en este ámbito, que además se desarrollan todos estos procesos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. En el concreto, lo que estamos hablando se desarrolla con un centro tecnológico de Castilla y León, que es Cartif. Ayer planteábamos un sistema de cooperación entre los centros tecnológicos de Castilla y León. Pues este centro tecnológico Cartif es el que está desarrollando este sistema de innovación. Y, finalmente, 240.000 euros se destinan al clúster SIVI, que es el clúster, por sus siglas, Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente, con el objetivo de fomentar el desarrollo de iniciativas innovadoras para la vida autónoma de personas con movilidad reducida, como puedan ser las personas mayores o personas dependientes. El objeto de la subvención son acciones para la formación y monitorización que se van a centrar en un conjunto de jornadas técnicas, especialmente con el lema de tecnologías para promover la autonomía e integración social de personas en situación vulnerable. A través de esto se trabajará en el desarrollo de soluciones que cubran las necesidades concretas de estos colectivos. En definitiva, como les digo, 5,7 millones de euros para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, de las personas con algún tipo de discapacidad, bien a través de su integración social y laboral, bien a través del desarrollo de nuevos instrumentos de compra innovadora que faciliten su vida, o bien apoyando al clúster para investigar nuevas soluciones innovadoras y la formación de los profesionales. Un segundo grupo, también muy importante, es el que tiene que ver con la rentabilidad de las explotaciones agrarias y la mejora de la productividad de las mismas. A esto se destinan casi 100 millones de euros en este Consejo de Gobierno, casi 100 millones de euros. En concreto, se destinan 95,3 millones de euros. Un primer bloque de 77 millones de euros es para la reconcentración parcelaria de la zona regable del canal de Lesla, León Zamora, en el que se van a invertir esta cifra que les he señalado. Va a permitir concentrar más de 11.000 hectáreas de cultivo pertenecientes a casi 4.400 propietarios, a la vez que se moderniza su regadío. Por tanto, cifras ciertamente importantes. Y un segundo bloque de 18,3 millones de euros para las obras de modernización del regadío del Carracillo en Segovia. El regadío de esta zona va a proporcionar a los agricultores un riego más eficiente, sostenible y competitivo para impulsar cultivos hortícolas. Los trabajos van a afectar a 3.000 hectáreas de superficie en manos de 400 propietarios. Estas medidas en este ámbito van a permitir impulsar una de las zonas de cultivos hortícolas más relevantes de la comunidad y, además, más rentables desde el punto de vista de su nivel de productividad, produce zanahorias, puerros, cebolletas o lechugas, por poner algunos ejemplos, y que generan sinergias con el sector alimentario y ejercen dinamización de la economía rural. Como les digo, casi 100 millones de euros en infraestructuras de ámbito agrícola, tanto de reconcensación parcelaria como de modernización de regadíos o de nuevos regadíos. 100.000 euros para ayudas humanitarias para atender las recientes catástrofes en Marruecos y en Libia. Son actuaciones que se ejecutarán a través de Cruz Roja en el caso de Marruecos y de UNICEF en el caso de Libia. A partes iguales, 50.000 euros Cruz Roja en Marruecos, mediante el envío de artículos de primera necesidad que se precisan en estos momentos, mantas, lonas de plástico, mosquiteras, pastillas, potabilizadoras de agua, sets de cocina, entre otros. Y otros 50.000 euros a través de UNICEF para Libia, para cubrir necesidades básicas inmediatas, garantizando el acceso a la atención médica, el agua potable, el sanamiento mediante la distribución de kits de higiene, tanques de agua, así como kits sanitarios. Son dos poblaciones, Marruecos y Libia, que han sufrido recientes catástrofes naturales, donde el compromiso de la Junta de Castilla y Libia es muy evidente y donde lo hacemos a través de las organizaciones no gubernamentales con las que cooperamos, en este caso Cruz Roja y UNICEF, y en este caso, como ustedes han visto, el caso de Marruecos y de Libia. 312.000 euros para el mantenimiento técnico de los canales web de información al ciudadano que tiene la Junta de Castilla y León. Actualmente tenemos 59 portales en la Administración autonómica, bien a través de la red corporativa jcl.es, bien a través de la página del Gobierno de Castilla y León o bien a través de la página de Gobierno Abierto. Además, hay que decir que en estos 59 portales el número de consultas va creciendo. Si en el año 2019, por poner el último previo a la pandemia, el número de consultas ascendieron a 38 millones, en el año anterior, tres años después, estamos hablando de 66 millones de consultas, casi el doble, con lo cual está creciendo de forma exponencial y tiene sentido informar a los ciudadanos de este tipo de actuaciones. Siguiendo con el contexto de lo que hemos aprobado hoy, fundamentalmente ya en materia de incendios, para la lucha contra los incendios forestales, 1,4 millones de euros para las bases de las casillas en Segovia y de Medina de Pomar en Burgos. 675.000 para las casillas en Segovia y 758.000 para Medina de Pomar en Burgos. Las tareas principales son la extinción de incendios, el primer ataque de la zona preasignada, el despacho automático y la participación como brigadas de refuerzo en los ataques ampliados. En concreto, las funciones de estas cuadrillas serán la extinción de los incendios forestales, los trabajos de entrenamiento y formación continua en extinción, los trabajos helvícolas, trabajos de mantenimiento, quemas controladas y el mantenimiento de infraestructuras de incendios. 1,2 millones de euros es lo que se va a invertir en el sistema de cálculo de riesgo y análisis de los incendios forestales. Se trata de una actuación financiada con los fondos de la transición justa, al desarrollarse en el ámbito de las zonas y de las provincias con mayor peso minero, y va a permitir al Centro de Defensa contra el Fuego, que está ubicado en León, detectar a lo largo de todo el año las zonas más propensas a sufrir algún incendio, monitorizarlo cuando se produzca y analizar los daños cuando se haya extinguido. Este sistema se compone de varios subsistemas y elementos, como el software de cálculo y análisis del riesgo de incendios forestales, el software de simulación de incendios, el mapa de combustible de base, el cálculo de la humedad de combustible vivo y muerto, la investigación, integración y servicio de datos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología y la integración de otros datos de los que puede disponer la Junta de Castilla y León, como puedan ser las cámaras de vigilancia de incendios. 1,2 millones de euros en todo lo que tiene que ver estas modernas técnicas del sistema de cálculos de riesgos en extinción de incendios. 300.000 euros para un estudio dirigido a mejorar el conocimiento de las poblaciones de aves esteparias amenazadas en la comunidad. Es un conocimiento de las poblaciones de aves esteparias que están amenazadas y de la perdiz pardilla mediante el uso de emisoras GPS. La información va a permitir favorecer la gestión y conservación de esas especies y de sus hábitats. Es una información para identificar las áreas de mayor importancia para la conservación de esas aves esteparias y sus hábitats y compatibilizar su conservación con el desarrollo de actividades socioeconómicas en el territorio. Aquí se incluyen entre estas aves esteparias y dentro del catálogo el Sison, la Ganga Ibérica, la Ganga Ortega y la Abutarda. El total son 312.000 euros, como les digo. Ya en el ámbito de la transformación digital y con un objetivo esencial que es apoyar al sector del transporte, la dificultad que tienen muchos de los transportistas y empresarios de transporte de tener conductores ante la escasez de oferta de esta profesión. Lo que se destina son 300.000 euros para la obtención del permiso de conducir y o del certificado de actitud profesional CAP de nuevos profesionales del transporte y se subvenciona de esta forma con 150.000 euros a cada una de las organizaciones más representativas del sector, que es Cotracil y Fecilbus, como asociaciones representativas del transporte de mercancías y de viajeros por carretera respectivamente, para ayudar a paliar, como les digo, la falta de personal conductor en ambos sectores y, de este modo, contribuir a impulsar su actividad. La complejidad y el elevado coste de esta formación, que es necesaria para acceder a la profesión de conductor de vehículos de transporte, son algunos de los factores que las empresas del sector vienen reclamando y señalando como principales problemas para llevar a cabo el necesario relevo generacional. Se calcula actualmente, por lo que dicen los transportistas, que las necesidades de nuevos profesionales en el sector son 1.500. Por tanto, habría como 1.500 puestos de trabajo que podrían ser cubiertos si tuviéramos personas suficientemente cualificadas con el carné de conducción apropiado para este tipo de transporte y con el certificado correspondiente de actitud profesional para su ejercicio. Y lo que hacemos con esto es favorecer que haya personas que desarrollen esta actividad y que, en ningún caso, el coste de obtener este carné y el certificado sea un factor que limite el acceso a esta profesión, que es una profesión donde hay, en este momento, demanda de trabajadores y de profesionales por parte de las empresas. Y, en ese sentido, que no sea nunca un obstáculo para la incorporación al sector y a esa formación el coste del acceso a la misma. Para eso se ponen estos 300.000 euros. Y ojalá y desde aquí animamos que aquellas personas que lo deseen puedan acceder y beneficiarse de esta formación, que es en este momento claramente subvencionada. Y, además de todo esto, llevará el apoyo de las empresas que apoyarán también ese tipo de formación. Es muy destacable que esta formación va asociada a través de estas federaciones de empresas del transporte, con lo cual prácticamente se asegura la formación con el contacto del puesto de trabajo. Y se viene muy implicado la idea de que la persona que obtiene esta cualificación es una persona que prácticamente viene ligada a la obtención de un puesto de trabajo en alguna de las empresas del transporte. Se autoriza la firma de un convenio con el Fondo Español de Garantía Agrícola para que el servicio de mapeo que tiene el ITACIL de la Junta de Castilla y León sea referencia en el resto de España. Lo que ha visto el FEGA es que nuestra comunidad es la referencia dentro de España en esta materia de investigación y lo que se establece aquí es un convenio para que esta experiencia que tenemos desde Castilla y León sea aplicable al conjunto nacional. Se va a invertir a esta finalidad 826.000 euros durante el periodo que tienen ustedes en la documentación para establecer en el ámbito nacional parámetros de los cultivos y los aportes de nutrientes y la puesta a disposición del público general de herramientas para recomendaciones de fertilización. Como les digo, esto es algo que ya venimos haciendo en Castilla y León, que desde el ámbito nacional se ha visto que la nuestra es la comunidad de referencia en este tipo de investigaciones de fertilización de suelos, de aporte de nutrientes y que lo que aquí hacemos pueda ser extrapolado a otros lugares de España. La aportación que recibimos es de 826.000 euros, pero lo importante es que nos congratula ser en esta materia también referencia dentro del contexto nacional y que se nos pida la colaboración para extender nuestra experiencia al resto del territorio nacional. 264.000 euros para ayudar a la acortación de obras de renovación del sistema de control térmico del ITACIL. En este caso se va a sustituir dos enfriados a la mejora de la aclimatización de uno de los edificios que el ITACIL tiene en su sede central. En el ámbito de sanidad, 950.000 euros para suministros en los hospitales universitarios de Salamanca y Valladolid. 400.000 euros para el nuevo sistema de dispensación de fármacos en el complejo asistencial de Ávila. Se destina en el caso de Ávila para el suministro, instalación, integración informática y puesta en funcionamiento de tres sistemas automáticos de dispensación de medicamentos con destino al servicio de farmacia de este complejo asistencial de Ávila y la modernización del mismo. Son 400.000 euros de inversión. Y finalmente 320.000 euros para las obras de climatización y ventilación del centro de salud de Ponferrada II. En el ámbito ya educativo, 105 millones de euros es la aportación de la Junta de Castilla y León para el funcionamiento de las universidades públicas y hacer frente al cuarto trimestre que recién hemos comenzado. 105 millones de euros. Unido a las aportaciones de los tres trimestres anteriores, hablamos de una aportación global en este ejercicio de 435 millones de euros, lo que refleja es realmente el compromiso de la Junta de Castilla y León con la formación universitaria. Más allá del liderazgo que tenemos en la no universitaria, este es el compromiso en formación universitaria que es muy relevante. 435 millones de euros es más que el presupuesto que tienen varias consejerías, incluso varias consejerías juntas. ¿A qué se destina la aportación de esta mensualidad? Lo tienen ustedes. 205 millones de este trimestre, el último del año, se distribuyen 11,8 millones para la Universidad de Burgos, 17,6 millones para la Universidad de León, 37,6 millones para la Universidad de Salamanca y 38,2 millones para la Universidad de Valladolid. 281.000 euros es lo que se va a destinar a la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria Pablo Picasso en Carvajosa de la Sagrada en Salamanca para invertir primero y segundo de la educación secundaria obligatoria. Este nuevo edificio va a permitir incrementar en 120 el número de plazas escolares de primero y segundo de la ESO y la puesta en funcionamiento está prevista para el inicio del curso 27-28. Por tanto, lo que se hace básicamente es extender lo que era un centro de educación infantil y primaria para poder dar clases de primero y segundo de la ESO en ese centro sin ser trasladados a otra localidad. La inversión son 281.000 euros, el número de plazas que se crean son 120 plazas. La superficie total del nuevo edificio van a ser casi 1.600 metros cuadrados y el número de puestos escolares, que son 120, se distribuye entre 60 para primero de la ESO y otros 60 para segundo de la ESO, que contarán con los espacios docentes necesarios. 70.000 euros es lo que se destina a la Universidad de León para el estudio de Leonés. Se trata de aportar esta finalidad para las actividades propias de la Universidad de Investigación Académica y de Difusión del Leonés y, por tanto, para avanzar en lo que ya señala nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que tiene como objetivo, entre otros, la protección específica por parte de las instituciones del Leonés. Y, finalmente, 58.000 euros para la promoción de la cultura a través de la Fundación del Centro Etnográfico Joaquín Díaz para las actividades en este año 2023 en los términos que tienen ustedes en la nota que les ha sido entregada. Esto es todo lo que hemos hablado hoy. Ya ven ustedes que es una actuación en ámbitos muy concretos, que son los que también nuestra comunidad le da mucha importancia en el ámbito de los servicios públicos, porque se destinan, en este caso, más de 35 millones de euros para personas con discapacidad y personas dependientes, más de 105 millones de euros para el ámbito sanitario y un volumen muy importante de recursos para el ámbito, perdón, 105 millones de euros para las universidades y un volumen muy importante de recursos para el ámbito sanitario, como hemos dicho anteriormente. Y, asimismo, pues hay importantes inversiones en el ámbito de las infraestructuras agrarias para mejorar la competitividad del sector agrícola y ganadero y un importante volumen de inversiones también en materia de extinción y prevención de incendios, así como en búsqueda del empleo y, en este caso, pues intentar reducir esa brecha que existe entre la demanda de conductores para el transporte, tanto de mercancías como de pasajeros por carretera, y que llevaría, en este caso, pues a cubrir esa demanda de 1.500 profesionales que se tiene en nuestra comunidad autónoma. Y, sin más, pues quedo a la espera de cualquier pregunta que tuvieran oportuno formular sobre estos asuntos o sobre cualquier otro que resulte de su interés. Me gustaría preguntarle sobre otro asunto, pero también relacionado con esto, porque todo va de cifras y números, que es el proyecto de presupuestos que tiene que elaborar la Junta de Castilla y León. La razón que se da es que no se sabe todavía las cantidades a cuentas del Gobierno central, pero hay otras comunidades, como es el caso de Aragón, que sí están elaborando esos presupuestos. No sé si hay alguna diferencia entre una comunidad y otra para no poderlo elaborar, en este caso, la Junta de Castilla y León. Nosotros lo que hemos dicho es que podríamos hacer alguna estimación respecto de cuáles son esas previsiones, que básicamente son, pues cuáles son las entregas a cuenta del Gobierno del sistema de financiación autonómica, de cuál sería el objetivo de definir de las Administraciones públicas y su distribución para el próximo ejercicio, o cuál sería el crecimiento de las retribuciones de los empleados públicos. Pero, como es el Gobierno quien tiene que definir estas cifras y son las suyas las que valen, porque la transferencia no es la que nosotros pongamos nuestro presupuesto, sino la que ponga el Estado en el suyo, nos ha parecido más oportuno tener datos más fehacientes, más precisos de toda esta información. Es verdad que hay otras comunidades autónomas que pueden tener unas circunstancias distintas de la nuestra. Hay comunidades autónomas con gobiernos recién formados, que lógicamente ven que es mucho más interesante, en este caso, plantear un primer presupuesto de ese Gobierno, diferente de gobiernos anteriores y, por tanto, establecer un nuevo cauce en la dirección de una legislatura que comienza, que acertar con más definición en las cifras que se pudieran proveer. En nuestro caso, estamos con un presupuesto en vigor, no tenemos a día de hoy un presupuesto prorrogado, como sí tienen otras comunidades autónomas para este año 2023. Es el mismo presupuesto que ha elaborado el Gobierno que está en vigor. Tenemos un buen presupuesto a nuestro juicio, que siempre a la hora de abordar este reto es mejor partir de un presupuesto bueno que de un presupuesto negativo y que, valorando todas estas circunstancias, nos parece oportuno esperar a recibir estos datos. ¿Por qué? Pues por dos hechos fundamentales. Primero, porque parece ser, por las declaraciones que vemos algunos miembros del Gobierno, que hay interés que el presupuesto del Estado y toda la información se otorguen un tiempo relativamente breve, es decir, que pudiera presentarse en las próximas semanas y, por tanto, esperar alguna semana tampoco nos causaría un perjuicio excesivo si con esto tenemos una información más precisa para elaborar este proyecto de presupuestos. Y, en segundo lugar, nosotros ya partimos de un buen presupuesto para este año 2023 que nos ha permitido abordar algunas cosas. Nos permitió bajar impuestos, nos permitió impulsar algunas medidas en el ámbito de la conciliación y el apoyo a la natalidad. Ese cheque natalidad, ese bono concilia, nos ha permitido fortalecer los servicios públicos, plantear un programa de reducción de listas de espera o plantear, por ejemplo, la extensión de la educación gratuita de uno a tres años, como tenemos en Castilla y León. Es un poco la situación en la que estamos, que no es la misma que otras comunidades autónomas, que quizá tengan un presupuesto prorrogado para este año 2023 o quizá incluso sean nuevos gobiernos que, lógicamente, han heredado un presupuesto que no es conforme a las prioridades que los ciudadanos han definido en las urnas y, por tanto, ante ese contexto, pues pueden imperar la necesidad de hacer algunos cambios sobre tener una información más precisa. Nosotros estamos en la idea de que es positivo esperar. Quizá el Gobierno pudo haber convocado en su momento, como hizo en ocasiones anteriores, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no vamos a mirar para atrás, vamos a mirar para adelante y, como por parte del Gobierno se nos ha dicho que la investidura podría ir unida a un programa de legislatura y a la presentación inmediata de unos presupuestos, pues esperamos que en ese momento tengamos toda la información más precisa y, por tanto, hagamos un presupuesto con más detalle del que podríamos hacer con estimaciones presentes en el momento actual. Gracias. Sí, una duda sobre uno de los expedientes que se aprueban. El sistema inteligente para ayudar a levantarse a las personas de la cama. No sé si es una compra que se hace para la Junta y para las residencias titularía de la Junta, si es algo que se va a poner a disposición de particulares, de otras residencias privadas. ¿Recuerdan ustedes el último expediente de compra pública innovadora, que eran aquellos inodoros inteligentes para ayudar a las personas dependientes? Había un bloque de los mismos que se dirigían para las personas, lógicamente, dependientes siempre y con necesidades específicas, pero algunas en el ámbito de las residencias públicas y otras en su propio domicilio. Y, por tanto, esto es lo que fue la otra vez que quizá podría aplicarse algo parecido en esta ocasión, que pudiera destinarse tanto a las residencias públicas de la Junta de Castilla y León como a las personas en su propio domicilio que le pudieran necesitar. Necesitar, naturalmente, esta tecnología exige algún tipo de conocimiento y de apoyo técnico que no siempre es posible en todas las circunstancias en el ámbito del domicilio. Por tanto, habría que valorar también para qué tipo de personas, por su nivel cognitivo, etcétera, se podría utilizar si el problema es exclusivamente de movilidad o va asociado a algún tipo de dificultad en el apartado cognitivo que impidiera una utilización del mismo. Sobre otro asunto, esta semana el presidente del Consejo de Cuentas exponía el informe que elaboró sobre la estrategia de cambio climático y, más allá de la exposición, que era bastante crítica con lo que eran las conclusiones de la propia estrategia, desveló que la Junta este mismo año ha enviado un documento actualizando la posición y decía que estaban ultimando la ley de cambio climático, la oficina de cambio climático, etcétera. Me gustaría saber si este proyecto se va a presentar próximamente, si hay un acuerdo interno entre el Partido Popular y Vox para llevar adelante esto, dadas las diferencias de criterio que hay en este tema. Gracias. Pues, dos quizá reflexiones sobre lo que se ha señalado, ¿no? En primer lugar, significar que el Consejo de Cuentas de Castilla y León es noticia de nuestra comunidad por este tipo de cuestiones que, en otras, lo son por los aspectos financieros o contables. En otras comunidades o otro más, pues, da lugar incluso a informes que derivan en algún tipo de consecuencia desde el punto de vista contable, lógicamente, para otros es elemento positivo, que haya una participación social importante a través de las entidades que tenemos como instituciones propias de la comunidad y que esta participación venga a mejorar lo que hacemos en Castilla y León, pero, lógicamente, es muy positivo para nosotros que no tenga nunca que ver con cuestiones de defectos, irregularidades u otros elementos que sí se ven en otras comunidades autónomas que dan otro tipo de tramitaciones, ¿no? Por lo que usted plantea, Castilla y León tiene un claro compromiso con la lucha contra el cambio del clima. Esto es muy evidente y, además, se demuestra por la vía de los hechos. Yo creo que, además, a través de dos vías fundamentales, ¿no? El hecho de que Castilla y León es una referencia desde el punto de vista de instalaciones para reducir las emisiones de CO2 y, en segundo lugar, porque somos una referencia en el volumen de recursos que tenemos para captar este CO2 de la atmósfera. En el primer apartado, cabe señalar que Castilla y León es líder en energías renovables. El 90% de toda la producción energética de Castilla y León es a través de energías renovables. Esto es un dato que es el único dentro de España y, en el ámbito europeo, solo Noruega, está al nivel de lo que está Castilla y León y, por tanto, este es un elemento muy positivo. Las empresas están haciendo un elemento muy importante de reducción de sus emisiones de CO2, con el apoyo también de la Junta de Castilla y León. Son casi 100 millones de euros de la convocatoria de ayudas para autoconsumo energético que hemos puesto en práctica. El presidente de la Junta de Castilla y León, en el debate, incluso la pasada semana, hacía mucho hincapié en el objetivo de que los polígonos empresariales de Castilla y León puedan tener fuentes de energía renovables que ayudan a restringir las emisiones, pero también abaraten el acceso a la energía como fuente también de desarrollo. Creemos que es plenamente compatible el desarrollo económico y el desarrollo industrial con reducir las emisiones de CO2. Y, en segundo lugar, tenemos los mayores sumideros de CO2 de toda España, porque tenemos la mayor superficie forestal de toda España y la mayor superficie útil agraria en producción de toda España, que son los principales sumideros de CO2 que existen. Por tanto, una comunidad que es líder en contención de las emisiones de CO2 y una comunidad que es líder en el sumidero del CO2, pues, lógicamente, es una comunidad que es un referente dentro del contexto nacional en esas actuaciones. Todo lo que podamos hacer para reforzar este ámbito lo vamos a hacer. Naturalmente, la Junta de Castilla y León va a trabajar en esa dirección. Cuando tengamos pasos que dar en ese aspecto les iremos informando, pero esto entendemos también desde la Junta de Castilla y León que es plenamente compatible con mantener un empleo de calidad, con mantener Castilla y León con un sector industrial más potente que la media española, con mantener el crecimiento económico de nuestra comunidad, con que la industria crezca cuando en el conjunto nacional se está reduciendo y, en definitiva, creemos que es compatible el desarrollo económico con la protección de la naturaleza y con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no me ha contestado lo que le planteaba. El propio presidente del Consejo de Cuentas hablaba de que la Junta le había informado, entiendo que a principios de 2023, que estaban ultimando el proyecto de ley contra el cambio climático. Entonces, no sé si me puede confirmar si es así, si se está ultimando ese proyecto de ley y todo lo que ello implica, una oficina contra el cambio climático, etcétera. Y si es así. Y luego otra cuestión. En el informe lo que planteaban era que uno de los factores que había incidido en la reducción de emisiones había sido el que habían dejado de funcionar las centrales térmicas. Sin esa aportación del cierre de las térmicas, la posición de Castilla y León sería distinta en este panorama que describe. Pues, mire, sobre los aspectos que se plantea, el consejero de Medio Ambiente, cuando compareció el año pasado en las Cortes para presentar su programa de legislatura, incluyó allí ese proyecto de ley en torno al clima y, por tanto, en eso trabajando la Junta de Castilla en con el horizonte de esta legislatura. Y, en segundo lugar, nosotros hemos pensado que el cierre de las térmicas y de las minas fue muy precipitado. Y ni fue cuando se habla de transición justa, una transición como nos hubiera gustado a nosotros, ni fue justa, porque generó, pues, mucho desempleo, muchas personas que se fueron al paro en ese territorio y un problema muy importante era un territorio muy concreto que había vivido de la minería y de las térmicas. Nos pareció muy precipitado ese cierre y yo creo que ahí hizo mal el Gobierno en que se planteara ese cierre sin alternativas, sobre todo en que se planteara sin alternativas. Nosotros hubiéramos seguido manteniendo igualmente la misma política de desarrollar las energías renovables y reduciendo las emisiones de CO2. De hecho, muchas de las térmicas tenían planteados algunos sistemas de investigación en materia de desulfuración y de reducción de emisiones de CO2. Lo cual es que no hubo plazo para ir desarrollando esos procedimientos tecnológicos nuevos que nos hubieran situado la vanguardia quizá del mundo en ese tipo de tecnologías. No pudimos hacerlo. Las térmicas se cerraron, el empleo se perdió y, a pesar de eso, Castilla y León sigue siendo hoy una comunidad líder en producción de energía, sigue siendo una comunidad que tiene más tasa de actividad y menos tasa de paro, por así decirlo, que la media española y, por tanto, es un elemento que, sin lugar a dudas, ha impactado pero que hemos superado. En este mismo sentido, por ejemplo, era nuestra posición respecto de la Euro 7. Yo creo que también era un error del Gobierno el posicionarse como único país productor de automóviles que estaba a favor de una aplicación drástica de la Euro 7 contra el sector del automóvil. Esto no pasó ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, ni en Rumanía, ni en ninguno de los países europeos productores de automóviles, que estaban claramente a favor de una transición más justa. Aquí nos planteamos nosotros que esta transición fuera más justa y, finalmente, así ha sido visto por parte de la Unión Europea, que nos ha planteado una Euro 7 más adaptada al mantenimiento del empleo y es plenamente compatible con lo que ha hecho la Unión Europea, que es abordar el reto de la sostenibilidad en el sector productivo, plantear la Euro 7 y, a la vez, establecer unos plazos que garanticen el empleo y la actividad. Creemos que, en el caso de las térmicas y de la minería, también hubiera sido posible. Ya, desgraciadamente, aquello no tiene marcha atrás. Y, si usted me pregunta mi opinión, sí, mi opinión es que fue muy precipitado aquel cierre, que aquel cierre, igual que el cierre de la central nuclear, pues fue un cierre más ideológico que práctico y que realmente luego hemos sufrido las consecuencias en términos de dependencia energética del exterior, porque nos hemos convertido en un país importador en mayor medida de combustibles fósiles, el gas y otros, que tienen que ser utilizados en las centrales de ciclo combinado. Y, por tanto, nosotros seguimos siendo partidarios de la necesidad de un mix energético, como el que tenemos en Castilleros. Estas energías renovables, en el liderazgo, en casi todos los sectores, no solamente los más tradicionales que ustedes conocen desde el punto de vista de energías renovables, sino también en el caso de la biomasa, en el caso de la geotermia. Y, cuando se vaya desarrollando, nuestro reto es que también lo seamos en el caso del hidrógeno verde, que creemos que tenemos posibilidades como comunidad turma para el liderazgo. Es decir, que es plenamente compatible defender el empleo y la actividad con el liderazgo de Castilla y León en la modernización y en la lucha contra los efectos del cambio del clima. Sí, buenos días. Yo quería una cuestión. El presidente de Canarias ha pedido al Estado que medie ante las comunidades autónomas para que éstas acojan a los menores no acompañados que llegan a las islas. Lo ha cifrado en unos tres mil. No sé si Castilla y León estaría dispuestas y se han puesto en contacto con Canarias para ofrecer su disposición. Si tienen algo sobre este asunto, gracias. Castilla es una tierra de acogida y una tierra de solidaridad. Justo en relación con la cuestión que usted plantea esta mañana en una reunión, el Gobierno planteaba a las comunidades autónomas trasladar a la península a 380 menores y pedía la colaboración de las comunidades autónomas. Nosotros, como Castilla y León y como comunidad, hemos ofrecido esa colaboración y nuestra colaboración es incluso mayor a lo que es nuestro peso en el ámbito del porcentaje que tenemos en el conjunto de España en otras cuestiones. De las 380 personas menores que van a venir a la península, Castilla y León ha ofrecido asumir 23 de esas 380 que, si finalmente se formaliza como parece que es, vendrán a nuestra comunidad y demostraremos lo que somos. Una tierra de acogida, una tierra solidaria, una tierra integradora, una tierra que sabe de los problemas de los demás. Y si hay una zona de España que está pasando problemas, sea Canarias, sea Ceuta o sea Melilla, Castilla y León va a estar siempre solidaria con el conjunto de España leal a la nación española y este es el compromiso que asumimos hoy que yo le relato en relación con su pregunta. Sobre esto mismo, no sé si nos puede explicar un poco porque vamos contando, a medida que ha habido crisis migratorias de este tipo, vamos contando que las comunidades van acogiendo, etcétera, pero ¿tiene analizado la Junta cómo es la evolución de estos menores que llegan a Castilla y León? No sé si hay alguna dinámica en la que se quedan aquí o si una vez que dejan de estar tutelados o en centros gestionados por la Junta se marchan o no sé cómo les va. Naturalmente el objetivo de los mismos no es en primer paso la integración laboral, sino lógicamente su integración desde el punto de vista social, porque no están en edad de poder trabajar a ser menores de edad. Vienen a centros de acogida. Es verdad que no siempre al ser menores les podemos dar la información de detalle de cada uno de ellos, como podríamos dar con transparencia en otros ámbitos. Y el tiempo que están aquí en función de sus características y condiciones, pues cumplen todas las garantías y también de recibir el resto de servicios que como ciudadano tiene derecho cualquier persona de Castilla y León en términos de asistencia social, asistencia sanitaria y también en este caso los servicios educativos. Y por tanto el acceso a la educación cuando estos menores cumplen su mayoría de edad pueden seguir su formación educativa o su formación universitaria si así lo desean o vienen a incorporarse al mundo del empleo si deciden quedarse a vivir en nuestra comunidad autónoma. No tengo los datos, pero sí que tenemos profesionales que lógicamente hacen un seguimiento muy específico de los mismos en los centros de acogida. Y además su integración es plenamente normal. La verdad es que en el entorno donde se ubican pues nunca ha habido problemas de integración con el conjunto de la sociedad y la verdad es que en ese sentido hay que agradecer no solamente a los profesionales de los servicios sociales la tarea que realizan los dos menores, sino también a la sociedad en general la acogida y solidaridad que muestra en nuestra comunidad autónoma con todo el proceso de inmigración y de personas que vienen del exterior buscando oportunidades en Castilla y León las que no encuentran fuera. De hecho, como saben ustedes, la nuestra es una comunidad que ya tiene un saldo migratorio positivo. Hay más personas que vienen de las que se van y además estamos en un nivel histórico de afiliados extranjeros a la seguridad social, que también es un elemento a destacar desde el punto de vista de la integración social y laboral de los inmigrantes. Sí, quería que me aclarase, porque me parece entender que ustedes contemplan una prórroga de los presupuestos, porque ha dicho que los presupuestos de este año son muy buenos y eso les sitúan en un… bueno, que les va a valer si hay que prorrogarlo. Yo quiero saber si bajo qué circunstancias contemplan esa prórroga, qué es lo que tendría que pasar para que prorrogasen los presupuestos. Porque a la vez está diciendo que el Gobierno sí que va a dar cifras próximamente para conformarlos. Entonces, no acabo de entender muy bien. Y lo otro, me gustaría saber qué va a pasar con el logo de Castilla y León, excelente, que ha desaparecido ya de las redes. Y entonces, quiero saber qué ha pasado con ese logo, si se ha retirado porque hay una denuncia, si se ha retirado porque no les gusta y qué ocurre con esa adjudicación, si se deshace, si se devuelve el dinero, si se ha pagado ya o no. Vamos, ¿qué está pasando? Pues lo primero, saben ustedes que la Constitución española establece la fecha del 30 de septiembre para presentar los presupuestos generales del Estado. Y en el caso nuestro se estableció quince días después con el objetivo de conocer la información de estos presupuestos del Estado como base de referencia para elaborar los presupuestos de Castilla y León. Por los motivos que ustedes conocen y sin que nosotros con esto queramos responsabilizar a nadie, no habría ningún tipo de debate ni polémica, la fecha del 30 de septiembre concluyó sin que se hubieran presentado estos presupuestos del Estado y, por tanto, esta información no se conoce a día de hoy. Bien, es verdad que parece ser que se podría conocer en las próximas semanas y entonces la pregunta que nosotros respondemos es si nosotros elaboramos unos presupuestos sobre la base de unas estimaciones que pueden estar más o menos cercanas o alejadas de los datos finales que plantea el Estado si finalmente presenta los presupuestos o si esperamos esas semanas para acercarnos más fehacientemente a esos datos reales. Nos ha parecido más oportuno tomar esta segunda decisión. Parece ser que es evidente que también el presupuesto del Estado se va a prorrogar, no va a estar en vigor su aprobación por parte del Parlamento el 1 de enero del año 2024 y en este contexto nosotros, lógicamente, estamos a la expectativa de ver cuál es el momento más adecuado para presentar estos presupuestos en función de cuándo se conozcan estos datos o cuándo se ofrezca esta información. Y la segunda pregunta que usted plantea, el lema de Castilla y León excelente se sigue usando en las redes sociales, porque usted habrá visto que en esas redes sociales pone claramente ese lema de Castilla y León excelente. Hay que entender la diferencia o el uso diferenciado dentro de una marca de lo que es el logo, de lo que es el lema. En función de las circunstancias del soporte, bien sea de comunicación o del tipo promocional, pues se utilizará en función de este modelo de información, de comunicación, de soporte, lo que sea más oportuno. A veces la marca en su integridad, a veces el logo aislado singularmente y otras veces el lema. El lema sigue plenamente operativo. La idea de Castilla y León excelente creo que ha coajado muy bien, se está usando con plena normalidad y, cuando sea adecuado, pues se usará el lema de forma aislada en función del soporte. En otras circunstancias, que permita la aparición de colores o de más imagen visual o por el tamaño también del soporte, pues permitirá también añadir ese logo dentro de la marca y, por tanto, será la propia Consejería de Cultura la que irá definiendo en cada uno de los soportes promocionales, publicitarios, si es más oportuno la utilización de cada una de estas ideas dentro del soporte, bien la marca en su conjunto, bien el logo o bien el lema. Yo creo que la idea de Castilla y León excelente ha funcionado muy bien, ha cuajado y tiene una gran sensibilización dentro de la sociedad y, por tanto, este es un soporte y un lema que se va a utilizar y que se sigue utilizando y en las redes sociales lo estará viéndose también. No. De las redes sociales se ha retirado el logo en sí y ahora solo queda la tipografía. Con lo cual, si ustedes van a estar utilizando ahora tipografía, ahora el logo, ahora es que eso es un fracaso, ¿no? Ustedes han encargado la creación de una imagen, de una marca y de un logotipo y ahora no lo van a utilizar. Empezaron utilizándolo en las redes sociales y lo han quitado. Entiendo que ha ocurrido algo. Usted ve que en todas las marcas comerciales y dentro del uso de esos logotipos y esas marcas tienen diferentes grados de utilización. En algunos soportes muy grandes se utiliza en su integridad el logotipo y el lema y en otros, bien sea radio o televisión, puede ser más útil sencillamente la utilización del lema. Esto lo hacen todas las marcas que usted ve, también de empresas privadas y eso es lo que haremos con normalidad desde la Junta de Castilla y León. Según el tipo de soporte, se utilizará el logo, se utilizará el lema o se utilizará la marca en su conjunto. Lógicamente, en la radio lo que es prioritario es el lema porque no es un medio de comunicación que permita la visión. Quizá a lo mejor un soporte de cartelería permite otro tipo de formato distinto y lo iremos utilizando y se iré utilizando así por parte de la consejería en función de las circunstancias desde el punto de vista de la comunicación y del soporte que resulten más adecuados. O sea, que lo que pareció adecuado hace dos semanas no lo es hoy, ¿no? Porque hace dos semanas ustedes presentaron el logo, lo metieron en redes sociales y ahora ya no. O sea, que lo que era adecuado hace eso, ahora ya es otra cosa. Han encargado ustedes un logo que no se puede utilizar en todos los formatos, ¿no? No es que no se pueda utilizar en otros formatos, es que se utiliza en los soportes y en los formatos en función de las recomendaciones desde el punto de vista de la comunicación que resulten mejores. En la radio se utiliza de una forma fundamentalmente el lema, Castilla y León excelente. Quizá a lo mejor en un soporte de pantallas o de cartelería se puede utilizar la marca en su integridad y en las redes sociales también depende del tipo de soporte. Y, por tanto, dejemos a los profesionales en materia de comunicación y a la propia consejería que vaya decidiendo sobre el tipo de soporte la utilización del mismo. Sí, volviendo a la pregunta de mi compañera sobre el logo, entonces entiendo que el logo sigue vigente. El logo actual no se ha retirado y sigue vigente. Y sobre los presupuestos, quería preguntarle si van a esperar, ha dado por hecho que se va a prorrogar el presupuesto nacional, ¿van a esperar a que se apruebe el presupuesto nacional? O en el momento que les ofrezcan en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, o bien en respuesta de la ministra a las cartas que usted le envió los datos, ¿se terminaría ya la elaboración de los presupuestos de Castilla y León? Y si en este caso cabría la posibilidad de que diera tiempo a que fueran aprobados antes del 1 de enero para su puesto en funcionamiento. Gracias. Pues vamos a ver la decisión, claro. Hoy no tenemos ninguna información en ese sentido. Si tuviéramos los presupuestos del Estado, pues lógicamente esta información ya la dispondríamos. Si se nos enviara en un Consejo de Política Fiscal y Financiera esa información, también dispondríamos de esa información. Y si finalmente los presupuestos del Estado no se presentan, pues veremos y analizaremos las consecuencias de no tener presupuestos durante toda la vigencia del periodo. Por tanto, vamos a ir analizando las circunstancias en función de cada uno de los casos. Yo creo que ahora parece prudente esperar a tener una información si es que, como se ha anunciado, la información se va a aportar a través de una fórmula u otra. La ministra no le ha contestado a sus cartas. Todavía no. Está muy ocupada en otros temas. Sí. Sobre el tema del logo, claro, le pregunto a mi compañera si sigue vigente. Y me ha parecido entenderle que a día de hoy sí. ¿Qué ha pasado? Es que se acaba de aprobar. No es un logo que lleve un tiempo ya una trayectoria. ¿Qué pasa? Reinterando. ¿Qué ocurre para que se cambie esa situación? Y desde el punto de vista del expediente en concreto, si la consejería ha tomado alguna determinación respecto a la empresa, de aquello que nos comentó usted mismo, de lo que había sido la solicitud de información, etcétera, sobre lo de la expresión a día de hoy sí. No sé si a corto plazo puede haber algún cambio. Bueno, yo creo que fue el propio consejero de Cultura quien informó en sede parlamentaria del análisis que se estaba formulando. Cuando termine ese análisis informará de los efectos de los mismos, si lo hubiera. Y, por tanto, vamos a esperar a que concluya el trabajo por parte de la Consejería de Cultura. Pero si se está analizando, ¿por qué se ha quitado? Y si no ha acabado el análisis, ¿por qué se quita? Se puso hace 15 días. Se ha quitado. No, no se ha quitado. Es que se está haciendo una utilización diferenciada en función del soporte de referencia. Usted lo podrá ver en otros sitios. Si entra en la página web de la Junta de Castilla y León, podrá ver hoy todavía dónde cuelga la información del vicepresidente de la Junta de Castilla y León con la presentación de toda esa marca y de cómo opera el formulario donde se presentó toda esta documentación al respecto. Lo que se está haciendo es lo que estaba planteado. Es una utilización de esa marca en función del soporte de una u otra forma. Esto lo hacen todas las marcas comerciales, como usted puede comprender. Usted cualquier marca comercial que coja, la de un banco o la de un centro comercial, pues si en el centro comercial a veces el logotipo va en su integridad, a veces en el folleto va de otra forma, o en los anuncios de radio va de otra, o en la televisión va de otra, y digamos que tiene diferentes formas de utilización en función del soporte, la misma marca. Pero en este caso lo que es muy potente de toda esa marca es el lema. El lema de Castilla y León excelente. Es un lema que nos parece muy adecuado, que refleja muy bien lo que es Castilla y León y que lógicamente es el soporte fundamental de la idea de esa marca. Y eso, lógicamente, nuestra idea es darlo, digamos, la mayor presencia posible desde el punto de vista de la referencia de la identificación de Castilla y León como comunidad excelente. Yo lo entiendo, pero es que ustedes lo tenían puesto en Twitter. En Twitter tenían el logo en su integridad, no solo el lema, y ahora lo han quitado. Yo entiendo que no es igual el logo en la televisión que en la radio. En la radio, obviamente, el logo no se ve. En Twitter sí, pero ustedes lo han quitado. Yo quiero saber por qué lo han quitado. Ya está. Entiendo que hay algún problema. No puede ser que les valéis hace 15 días y hoy no. Pues yo la contestación que le puedo dar, le puedo repetir las palabras, pero es lo que le transmito y es en lo que está trabajando la Consejería de Cultura. Por rematar, del análisis que han hecho hasta ahora, ¿todo va bien? Nos dijeron que habían preguntado sobre el detalle de si habían pagado los derechos correspondientes, etc. Del análisis que se ha hecho hasta ahora, porque ya han pasado, no sé, dos semanas o por ahí, ya pierdo la noción del tiempo, pero del análisis que han hecho hasta ahora, ¿todo va bien? El expediente administrativo está correctamente tramitado y, por tanto, lógicamente, cumple todas las condiciones previstas en la ley de contratos de las administraciones públicas. El análisis se está realizando con toda la profundidad de la que seamos capaces y cuando finalice se les ofrecerá con transparencia toda la información al respecto y, si de ese análisis se deriva alguna consecuencia, pues también se planteará esa iniciativa que se pueda tomar por parte de la Consejería de Cultura. Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre, un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo iniciamos en Soria con Sergio García, de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio. Muy buenas, me ha gustado el debate sobre el logo. Quería preguntarle al portado de la Junta sobre el tema del agua, como hacíamos la semana pasada. No sé si ya tienen los resultados de esos análisis que había hecho la propia Junta de Castilla y León en el río Keyles. No sé si esos resultados nos pueden dar algún detalle más si en esta semana se ha avanzado y también si en esta coordinación con la Comunidad Autónoma de Aragón y con el Ministerio de Sanidad se ha tomado ya alguna medida o se ha realizado alguna actuación en el río. Y también lo preguntamos la semana pasada si Aragón ha trasladado esa intención o esa posibilidad de coger las aguas para la zona y la comarca directamente desde el nacedreo del río en la provincia de Soria. Y luego también quería preguntarle, hace un mes desde la hermandad de donantes de Soria se denunciaba que no tenían médico, que no había posibilidad de conseguir un médico, que la Junta de Castellana había estado mandando médicos de otras provincias para hacer las donaciones, pero bueno, que se había bajado bastante el ritmo de las donaciones de sangre que se podían hacer en la provincia por esa falta de profesionales. No sé si se le ha dado solución de alguna manera. Gracias. Pues, sobre el primer aspecto, que es sobre las muestras obtenidas del río Keyles, estas muestras en función de las competencias las obtuvo el SEPRONA. El SEPRONA está procediendo a analizarlas y cuando, lógicamente, el propio SEPRONA tenga esta información, pues la ofrecerá y se tomarán las medidas que pudieran corresponder en función de los resultados y las consecuencias. Y el segundo aspecto, que es el médico que usted me plantea y la necesidad de la disposición de ese médico para la hermandad y las trabajos en relación con las donaciones de sangre y que plantea la hermandad de donantes de sangre de Soria, se está buscando un profesional que pueda hacer esos servicios y, entre tanto, hemos venido cubriendo con profesionales de otras áreas sanitarias que han venido desarrollando esta tarea. Esta tarea se ha venido abordando. Lógicamente, la solución definitiva pasa por disponer de un profesional para esa plaza. Estamos en la búsqueda del mismo. A día de hoy todavía no lo disponemos, pero en cuanto lo dispongamos, que ese es el objetivo, pues, lógicamente, haremos resuelto esa dificultad que usted planteaba. Continuamos ahora en León. Allí tenemos a César Fernández de Ileón. César, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por la situación laboral de la comarca de El Bierzo, en la que en las últimas semanas se han concatenado hasta tres procesos de regulación distintos, en la compañía de telemarketing, teleperformance, en la acelerada Roldán y en la factoría de palas eólicas de LM en Ponferrada. Quería preguntarle hasta qué punto le preocupa esta situación a la Junta, más y menos en una zona que viene de sufrir un proceso de reconversión industrial y que ha perdido sus principales industrias tradicionales. ¿Y hasta qué punto a la Administración autonómica le es posible mediar de alguna manera en estos procesos? Sobre todo entiendo que en el de LM, que es el que está ahora mismo empezando las negociaciones, para ver en qué queda ese arte que se ha planteado. Gracias. Pues, lógicamente, es un elemento cualquier empresa que tiene alguna dificultad que lleva a prestar la máxima atención. Así lo hacemos desde la Junta de Castilla y León. Son, por desgracia, bastante las empresas que en este momento en España están pasando dificultades como consecuencia de la disminución de la actividad, de la demanda, de la falta de stocks de algunas materias primas, de la subida de los tipos de interés, de la alta inflación y otros factores. Yo creo que negar la realidad no es la solución y por eso cuando a veces oímos frases de andilocuentes de que todo va como una moto en economía, a veces hay que descender a los hechos reales y saber que hay muchas personas y muchas empresas que pasan dificultades. Si podemos mediar también a su pregunta, pues sí, y nosotros en lo que podamos colaborar lo haremos y, de hecho, esta es la función fundamental del SERLA como servicio de mediación, arbitraje y conciliación y, por tanto, tanto la Junta de Castilla y León con los subservicios técnicos como el propio SERLA está a disposición de actuar en lo que fuera necesario y, lógicamente, si cualquiera de esas empresas tiene un proyecto industrial de desarrollo cuya inversión futura exige la colaboración, la participación, la financiación de la Junta de Castilla y León, pues estaremos allí al lado de las empresas, como hemos hecho siempre y, especialmente, como usted señala en el Bierzo, que es un área que ha pasado especiales dificultades. A veces se minusvaloraba, lo hemos visto también en esta rueda de prensa, la importancia de que se han cerrado las minas y las térmicas y no se entiende muy bien cuando nosotros de la Junta de Castilla y León manifestábamos que era precipitado el cierre de esas minas y esas térmicas. Muchos de los problemas que tiene hoy el Bierzo desde el punto de vista laboral viene del cierre de esas minas. No hace muchos años había 14.000 personas trabajando en el sector minero en nuestra comunidad autónoma, muchas de ellas precisamente en el Bierzo. Hoy no queda ninguna. Y cuando a veces se toman estas decisiones de una forma tan precipitada y sin apreciar las consecuencias sociales y solo viendo el titular en un medio de comunicación que se pueda leer en un sitio donde está muy lejos del territorio, donde estas decisiones se toman, pues se aprecia esa falta de sensibilidad social hacia esas dificultades. Yo quiero insistir en que somos muy conscientes de los problemas del Bierzo, que los problemas del Bierzo se agudizaron claramente con el fin de la actividad minera y con el cierre definitivo por parte del Gobierno de forma precipitada de esas térmicas y que, lógicamente, la situación económica lleva a que prestemos el máximo apoyo del que seamos capaces, que es justo nuestra misión y en lo que estamos involucrados. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, adelante. Sí, en un instituto de Laguna de Duero, creo que me dicen, que han habido varias quejas de padres, al parecer porque un profesor ha pedido que se eliminen de los libros de texto lenguaje inclusivo, no sé si hablaban de cuando se referían a las diputadas, etc. No sé si la Junta ha tomado alguna medida o, en estos casos, cómo puede actuar, dado que, bueno, no sé hasta qué puntos dentro de las aulas pueden acceder a limitar de alguna manera, pero no sé qué se hacen estos casos. Pues analizar el caso, naturalmente, ver también, desde el punto de vista lingüístico, por parte de profesionales, el caso en cuestión, también saber a este respecto que establece la Real Academia Española y, si hubiera alguna iniciativa en relación con este asunto, se lo informaríamos. Es todo. Gracias. Gracias.